Mira nomás que chulada mi herrero, y ahora que andas haciendo? Surceando compadre, acá con mi compadre Alejandro y su equipo de trabajo, todos mis amigos ¿Donde andas? En Santiago Núñez, papá SMP SMP Parque SMP Si señor, una chulada, aquí vamos a prepararlo Acá con mi compadre Alejandro, mira nomás, que chulada Comparito, vamos a ver compadre Vamos aquí, vamos a Viniste a prepararles un cabrito al ataúd Como debe ser Al ataúd, papá Sí Puro rancho Puro rancho Puro ramones Si señor Este, si señor ¿Y este es de qué? De 28 días 28 días compadre Reñóncito tapado Sí señor, mira nomás Es una hembrita, mira Para mis amigos, que no sepan Cuando se hambre y es macho Esta es la ure De la hembrita Esto tiene su cervecita por ahí Entonces nos vamos a preparar En el ataúd, compadre Aquí trajimos la cabritera esta El aparatito Pero no podemos platicar Yo tengo muchas cosas que platicar con el compadre Alejandro Y con todos mis amigos Entonces compadre, pues aquí vamos a preparar Gracias compadre Vamos a preparar Yo compadre, pues esto yo lo hago Pura sal Cuando el cabrito está gordo No necesita más que sal Entonces No se necesita Sin miedo al éxito Dijo que él Es lo único que le ha hecho Porque Este Estos cabritos Estos compadre De aquí de Ramones Tienen la Peculiaridad Este De que se alimentan con puro Con puro El suelo O el alimento es aditroso Entonces por eso Onde quiera Onde quiera Onde quiera Este Que tú pruebes un cabrito De la zona esta de acá Ya sea Ramones China Veras Bueno, una parte de China No toda Está muy grande Este El animal Come mucho salitre Entonces Estos cabritos Son de ahí De San Bartolo Te comentaba Te comentaba hace ratito Que estos Son de 28 días Como somos puros amigos Estos no han salido al campo No 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 en el corral La mojada Como tengo la confianza ahí De la gente de Ramones Pues la verdad que De verdad me han preguntado mucho Que ahora que estuvimos aquí en el evento Que puse tus felicidades Gracias Gracias por venir Todo un éxito Todo un éxito El Grill Master Grill Master Ahí Sí, puestos ahí Cuando digas El culpable Para los que echan carro Él es el culpable De que Larriero se pusiera ahí Sí A ver Todos los Los aplausos Los aplausos Son para él Y las mentadas también Porque fue el culpable No, es que la raza Oye, ponche a guisar mejor Dijo Pero él fue el culpable Mi compadre Alejandro Te doy los gracias No, se rejó Se rejó Una chulada Compadre Pato ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Un cabrito Ya se montó Unos pelarazos La historia de por qué andaba La historia de por qué andaba La historia de Puro coli Pa' que sepan Pa' que sepan Dijo mi compadre Elgar La historia de por qué Larriero estaba ahí Junto con la constancia Fue culpa de ellos Porque nos juntamos He tenido la dicha Y la oportunidad De que mis compadres me han invitado De convivir y con beber De convivir Como hoy Con beber Y con beber Y cantar Y cantar Entonces Dijo No, pues te vienes Sí hombre Y así estamos Pues pues muchas gracias Patito Al contrario Al contrario ¿Qué te va a dar para todo hoy? Hemos unos volcancitos de ribay Una salsita de chile piquín acá Y mi compadre por favor Nada más para botanear En lo que sale esta joyita Sí señor Oye ahí trajiste las piezas Ahí vi que las traías ya Ya unos ribaycitos sabrosones Este tostaditas de maíz amarillo Quesito normal Y el piquincito Rimeteadas Rimeteadas Sí, sí, sí Ahí les encargamos a toda la raza Que vayan al restaurante Mi compadre Ándale luego, luego A la orden ¿Dónde está compadre? Estamos ahí en Río Amazonas En San Pedro En San Pedro Ahí mero andamos Pura cocina norestense Degustación Eso Y a la orden También tenemos Cometa otro restaurante Ahí en el casco de San Pedro Y en Main Entrance A la orden A la orden Es todo Excelente Mejor de hacer un restaurante Me equivocé Perdón Oye compadre Este No pues Darte las gracias compadre Y todos mis amigos Ahí les encargo Este A mis compadres Hay que echarle Chingazos para adelante Y ahorita ya Va para la tabuda Ya vamos a echarlo A ver compadre Pues ayúdame a abrirle Este aparato Es todo Pura salecita Pura sal compadre Pues es Si ahorita Le sembrita esta Una chulada Riñón tapadito Y el cabrito Yo lo coloco Y ella lo quita Yo lo coloco Y ella lo quita Eso va para arriba Para que selle La parte de arriba Y a su tiempo Una chulada Una leña de mezquite Y con estos aparatos Compadre Yo creo que ¿Ahora y media o qué? Una hora y media Bien hermético Hay que estar Al pendiente Mis amigos Se estrella Por la parte de arriba Y luego ya se voltean Y ya queda Toda la grasita Del cabrito Pues queda ahí No se desprendece nada Que chulada Ahora que andas haciendo No que barraro Mira nomas Que chulada De instalaciones Aquí en el parque SMP Hasta parece Que estamos Allá en Estados Unidos Estamos En Ahí al fondo La sierra A ver si no llueve Ahí anda Ahí anda la lluvia Al cabo ya El evento Ya fue Ahora si Que se venga el agua La cabecita Felicidades El evento Tan chingón Rompieron récord Rompieron récord Y nos fue Muy bien Gracias a la confianza De todo el público Una potiza Pero De la chida De la chida De la chida Próximo año Próximo año Ya hay fecha Apúntenla ¿Qué va la fecha? Dile de la raza La fecha de Grill Master Bueno Esta puede anunciarse pronto Pero es el mismo fin No hace menos En el mismo mes Parece el mismo fin de semana Pero como que Los tres días Se van a quedar Pero a lo mejor Va a ser necesario Meterle un guillito más Es lo que yo quiero A ver Tocayo Mueva las influencias Ahí que tiene Para que Para que Para que Para que Para que Para que Y así Y así Aquí estamos desde el lunes Oye Oye No, no Para la chinga no Solo las No, no Es que mis amigos Los que no tuvieron La oportunidad De venir al festival De Green Matter De HGV Es Es otro mundo Llegas A la gente Que nos gusta La parrilla Te das cuenta De que Tienes infinidad Infinidad Te das cuenta De cuán amplia Es la gastronomía Y más la norestense Entonces mis amigos No se pierdan El próximo año Los que no vinieron Y los que vinieron Y felicidades a los ganadores A los equipos ganadores Y su equipo Que bárbaro Ahí los saludamos Puro pinche parrillero Puro pinche parrillero Ahí los saludamos En el evento que tuvimos También a A mi compadre Mario Alberto Díaz Se la riparon también Los equipos Una chulada Muy bien Pues amigos Aquí seguimos Ahí estamos pendientes Gracias compadre Gracias Pati Gracias tú que yo Estamos haciendo ya Ah mira Vamos a ver ¿Qué tenemos por allá? Bien señor Que compadre ¿Qué es lo que va a ir ¿Qué es lo que va a ir ¿Qué es lo que va a ir ¿Sí, New York? New York Sí, New York Miren nomás A la púnebre Cuántas pulgadas Miren este Dos pulgadas Dos pulgadas Selladito Mira Es de Nueva York Supreme De Echi Árale Ándale De Echi Muy buena carne Que tiene La mejor carne Es uno que sobra Debir más Para que sepan Es lo que se ve Lo que quedó Compadre ¿Aquí mis amigos? Todo se vendió Todo se vendió Fue lo que quedó Pues nuevamente Somos amigos Juan Antonio Eduardo Larriero En esta ocasión Desde Santiago Nuevo León En las instalaciones De Green Master Papá Con mi compadre Alejandro Gutiérrez Y todo su equipo de trabajo Patricio Y mi tocada Juan Bendiciones A todos Y cada uno de ustedes Ahí estamos pendientes Hasta la próxima Papá Dele Bendiciones Esta experiencia Señores Es la Biblia Del ranchero Arro Y aquellos Que hay Gracias.